En esta ocasión especial queremos mandar un saludo afectuoso y fraterno a todos nuestros hermanos de construcción civil. Estamos en Tipón, en el proyecto Guatanay, y queremos transmitir ese saludo hasta las alturas de Espinar, pasando por nuestras obras de Canchis, de Paucartambo, hasta el Bajo Urubamba, en Echarati y Megantoni, reiterando nuestro compromiso de seguir generando trabajo para construir región y dar esperanza a las familias que están detrás de cada trabajador. Un fuerte abrazo por vuestro día.